Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy un vídeo realmente improvisado, pero no podía quedarme afuera de la notición que llegó recién, digamos, que en todas las redes sociales referente a la película The Night of the Zodiac empezaron a aparecer imágenes de la nueva película, digamos, con un poco más de detalle y obviamente el famoso trailer, ya con un poco de historia y de cuento y un poco de como a lo que vamos, digamos, que look va a tener con postproducción y todo eso. En primera instancia yo lo encontré bastante bien, así que para no dar la lata y que le pongamos curso inmediatamente vamos a revisar el trailer para que lo veamos y ahí lo vamos comentando. Eso fue el trailer de... que fueron alrededor de unos 25 segundos, esto ya es un programa como el típico matinal de allá de Japón donde aparentemente fue la noticia del día, digamos, donde muestran ahí el trailer así que vamos primero a revisar mi opinión personal, digamos, en simple. Yo lo encontré bueno, me gustó, me dio la sensación de que va por un buen camino como una película de acción. Todavía no lo encuentro todavía como el sainseyismo, por decirlo, pero creo que los primeros cuadros... De hecho, podríamos revisar el cuadro a cuadro. Aquí, bueno, está Sony, la Toy Animation, vemos el... hay un mundo, un planeta Tierra clásico de destrucción y qué sé yo y cosas raras. Y aquí dice... creo que la traducción es como la época de los dioses caminar en la Tierra, una cosa así. Y esto me recuerda mucho a la imagen de la película sainsea de Legend of Sanctuary que me imagino que aquí está Ayoros, ese sagitario, y ahí va Chura. Uno lo cacho por los cachitos y el otro por la... ¿cómo se llama? Por la... por la ala. Así que ya esto me parece bien, digamos, porque en el fondo esto es mitología de sainsella. Aquí parte la... como la... la gran... el gran... ¿cómo se llama? Arco de todo lo que es sainsella que es el tema de Ayoros y el rescate de Atena del santuario. Así que... está bien. Ya aquí yo... al ver esto veo que es sainsella. Así que... bueno, ahí viene un feidino, unas palabras negras que no sé lo que dicen. Me imagino que más adelante van a aparecer las traducciones. Y aquí ya comienza como la... los soldados... no sé quién puede ser él. No, no sé quién es. No, no se me ocurre. Bueno, ahí está... de los X-Men. La que... todavía no sé quién es él en la trama. La verdad que probablemente hay otras personas donde cachen más de quién puede ser. Así que no sé. Y aquí... si lo vemos cuadro a cuadro... ¿Alguien reconoce esa armadura? Bueno, me imagino que esto como está... va a estar diferido, digamos, este video. Pero me gustaría que lo dejara en los comentarios quién opinan que es él. No sé quién puede ser. No sé. Pero por lo menos tiene un clod. Se parece a una armadura y como que igual pasa, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ahí... La arte marcial aquí yo creo que no... No hay mucha... Duda que van a estar buenas, digamos. Se nota que los artistas marciales que aparecen en esta película son... De alto nivel. Él todavía no sé por qué está aquí. No sé por qué está John Connor de The Minerator 3, la más mala de todas. No sé qué hace aquí. No sé. Pero bueno. Aquí otra de aquí. Y esta imagen yo creo que es la más interesante de todo. Porque aquí claramente vemos una diosa. ¿Será Atena? ¿O alguien? No sé. Y aquí como que lo está desintegrando a eso... Por ser tres y uno como más flaquito y otro más como gordo puede ser... ¿Serán los caballos de plata? ¿Eso es que destruye Sella? No sé. Estoy especulando. Estoy a especular un poquitito. Pero en definitiva estos planos a mí me gustaron. Se ve como bien los efectos especiales se notan. Bueno, lo encuentro bien. Pero ella ¿quién será? Como que me tinca que puede ser Atena, ¿o no? Porque atrás como que se notan los pilares LK. Aquí sí que no cacho quién puede ser. Pero claramente va arriba de como una nave. Un avión, puede ser. Bueno, ahí está el Ned Stark. Y ahí está mirando algo. No sé. Bueno, y aquí yo creo que es la parte más genial del tráiler que la aparición de Pegaso, claramente. Con la armadura de Pegaso. Yo creo que es Pegaso, ¿cierto? Oye, pero es muy parecida a la otra. Quizá él mismo, ¿no? ¿Será el mismo? No sé. Bueno, y acá, bueno. Me parece que no está como más clara. Bueno, y ahí está Maken Yurata. Claro, se ve bien el compadre. Como se llama, con el traje de entrenamiento de Pegaso. Yo lo encuentro bien. Los efectos, como se forman, también lo encuentro bien. Como que forman la... Igual un detalle que comience como la parte del cosmos en la parte de la armadura. Ahora, claramente una armadura de entrenamiento, pero igual dice bien, digamos. 2023. Ya queda poco. Así que... Eso fue el trailer. Yo, bueno, primeramente no habían entregado esta... Como en la Comic Con nos habían entregado este material, digamos, como de teaser promocional. Como que lo encontré igual medio pobre, pero... Y que no decía nada, pero el de ahora claramente está bien, digamos. Así que... Nada, yo la verdad, las cosas que... Había... Déjame... Quiero que revisemos las fotos. Voy a bajar aquí un poquito el audio. Acá. Y por ejemplo, esta es interesante porque... Se supone que esta es la... Donde está la Pandora Box, puede ser. Así que... Si es así, yo encuentro que está... Está bien. Yo lo veo bien. Maquenio Arata me cae... Me cae como Pegaso, así que... Encuentro que va bien. Estoy... Estoy conforme dentro de todo. Así que... Puede ser algo positivo. Aquí está... Es igual, eso sí, a X-Men. Bueno, ahí atrás de ella... Vemos a... A Tinoco. Que se supone que es el Fénix. La verdad que lo veo ahí... Veo como cualquier gallo. Así como que no encuentro que no tiene menos presencia que... No sé. No sé quién será ahí como se ve. Como cualquier cosa, como un guardia más. Y aquí alguien está como... Como torturando, puede ser. Golpeando. No, no, no. No sé. Todavía no sé quién puede ser ella. Yo creo que un personaje inventado. No, no creo que... Creo que es real la... Lo que habían... Habían salido las informaciones que es la versión de... Este como antagonista que tuvo la serie CGI. Que como que era amigo de Mitsumasa. No me acuerdo el nombre. No, no me acuerdo. Bueno, ahí está... Seiya con Atena atrás. Atena sí es que me gusta. Me gusta como Atena. Yo creo que va a... Va a andar bien. Obviamente uno no... Uno esperaría la... Como... De partida me hubiese gustado más Asiática. A mí. Eso es una opinión personal. Me hubiese gustado con un... Porque hay Asiática hermosas. ¿Cachai? Entonces podrían fácilmente haber sido Atena. Pero obviamente uno entiende que... Que esta película es gringa y... Y que se podría... Que hay que como... O sea... Acercarla más con el perfil griego. No tengo idea. Pero... Y esta imagen es que es rara. Me acuerdo de... De Darkseid. Bajando del... De la nave cuando están en el recuerdo de la Liga de la Justicia. De Zack Snyder. Aunque me recuerdo eso. Así que... Eso sería... Yo el promocional que están... Que muestran acá. Yo lo encuentro súper lindo. Súper bueno. Me gusta la... Me recuerda al Shadow of the Colossus. Si alguien tiene ahí un sueño... De Playstation 2. Ese juego... Que es una joya de juego. Me recuerda un poco la gráfica. Obviamente también su... Su God of War. Y que se yo. Así que eso. No me alargo más. Yo... Quería hacer una... Quería que viéramos el tráiler. Y que escucharan mi opinión. La verdad las cosas que... Yo quedé... Como relativamente conforme con el... Con el tráiler. Me... Me llama la atención. Me... Me inspira... Esperanza. De que puedan... Puedan desarrollar algo interesante. Respecto a... Al... Al cómo se llama la película. Así que... Nada. Los leo en los comentarios. Ojalá que... No me censuren el video. Por tirar el tráiler. Pero son... Opciones que... De repente no se juegan. Así que eso. Espero que estén bien. Cuídense. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.